Muy buenas a todos a este nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo unboxing de unas monedas que me acaban de llegar, en este caso como podéis ver no es una carta, es más bien un paquete, y bueno, nada, vamos a ello. Bueno, pues como podéis observar, lo que me ha llegado es como una bolsa de monedas, no, vamos a hacer un poco más de zoom, fijaos, son monedas de 25 pesetas españolas de la época de los años 90, de principios de los años 90, cuando fueron las olimpiadas en Barcelona, y ¿por qué viene una bolsa? Pues porque en este tipo de bolsas era como si tú ibas al banco a pedir cambio, a pedir monedas de 25 pesetas, perdón, y pedirías una determinada cantidad, que si no recuerdo mal, son 2.500, tendría que haber sido 2.500 pesetas, en monedas de 25, pues te daban algo parecido a esto, a esta bolsa, y dentro tendrías, pues, 100 monedas. En este caso, como ya os habéis fijado, aquí tengo un pequeño cacho de cinta aislante, ¿no?, de cinta de embalar. ¿Por qué? Porque esta bolsa está abierta. Yo ya lo compré sabiéndolo. El anunciante ya indicaba que lo que había en la bolsa eran, en principio, 70 monedas, y yo, pues, más o menos me fío. No lo comprobé aún. Y bueno, nada, así era como venían las monedas de 25 pesetas en su día cuando ibas al banco a comprarlas. Voy a retirar un poco esto, para sacar un par de monedas, para que, bueno, podáis ver cómo están. Ahora, vamos a sacar 4 monedas. 1, 2, 3, y... vamos a ver, 4. Vale. Quito la bolsita y nos quedamos con estas 4. Vamos a poner las 2 de arriba a este sentido, y las otras 2 del otro lado. Y hacemos un poco de zoom, que en total no hace falta tener tanto plano. Bueno, pues ya veis, son monedas de las... como os dije, monedas de las Olimpiadas, de los años 90. Bueno, concretamente de 1990. Y bueno, pues eso, unas 70 monedas, prácticamente la gran mayoría van a estar perfectas. Justamente en el plano tenemos una que, ya podéis ver, que no está tan perfecta. Pero bueno, en principio esto serían monedas sin circular, o prácticamente sin circular, evidentemente. De tantos años que deben llevar a la bolsa, y a poco que se movieran a la bolsa, entre ellas se pueden golpear. Y pueden aparecer marcas. Y entonces, pues ya no estarán 100% sin circular. Pero bueno, a grandes rasgos, todas van a presentar el brillo original. Y bueno, pues si tienen alguna marca, pues no estarán sin circular, pero estarán casi sin circular. Que para el caso, es muy interesante. Y bueno, no os tengo que contar mucho más. Así que en principio, por aquí podemos finalizar este vídeo. Así que nada, espero que os guste, y nos vemos en el siguiente vídeo. Estaba recogiendo las monedas, y me di cuenta de que no comenté una cosa que siempre suelo comentar en los vídeos. Evidentemente, la gran mayoría de estas monedas, si no todas las monedas, van a ir para intercambios. Con toda probabilidad. Porque esta es una moneda que ya tengo, ya la habéis visto en algunos vídeos de este canal, con anterioridad. Entonces, pues nada, quería comentaros que eso, que efectivamente, que la gran mayoría van a ir para intercambios, si no todas. Y quería decir otra cosa más, pero yo no sé qué más, no sé qué era, la verdad. Así que, bueno, pues ahora sí que sí, se acaba el vídeo. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues no, no se acaba el vídeo. Me acabo de acordar de lo que, de que era lo que me, lo que me faltaba por comentar. Lo que os quería comentar es que este, bueno, el chico al que le compra estas monedas, tenía otra bolsa de monedas. Exactamente con el mismo detalle, ¿no? Que, pues que faltaban 30 monedas. Pero en vez de ser monedas de 25 pesetas, eran monedas de 50 pesetas. ¿Y qué pasó? Pasó que no estuve rápido. No estuve rápido. Yo había mirado los lotes, me interesaban tal, pero cuando iba a comprarlas, pues justamente ese lote de 50, de monedas de 50 pesetas, pues lo vendió. Así que, solo me pude hacer con este lote de monedas de 25. Bueno, era una curiosidad que ya veis que me costó recordarla, pero que os quería comentar. Y nada, ahora sí que sí, se terminó el vídeo. Venga, hasta la próxima.